Discúlpenme por favor tanto ruido, es que suena durísimo. Siempre que voy a grabar, o sea, no sé, es que durante todo el año están construyendo alrededor y aquí en esta pieza se escucha muchísimo el ruido que hacen en todas partes. Perdóname por favor, tanto ruido, tanto alboroto. Hola chicos y chicas, bienvenidísimos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo video. Como seguramente se dieron cuenta en el título, hoy les traigo la reseña de la nueva pestañina de Cosméticos Raquel que es uno de sus nuevos lanzamientos y pues aquí les voy a estar comentando todo acerca de lo que opino de ese nuevo producto. Les cuento que la semana pasada les estuve subiendo un videito en donde les hablé de mis productos favoritos del mes de octubre entonces si ustedes no se lo han visto se los voy a dejar por acá en una tarjetita o también en la descripción para que después de terminar de ver este video pasen y se lo vean. Allí mismo les voy a dejar también todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. Entonces ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Bueno y de esta manera se ve el empaque de la nueva pestañina de Cosméticos Raquel que como ya les dije es uno de sus nuevos lanzamientos porque también hay otro producto que también es súper chévere. Pero entonces en este caso este es el empaque de la pestañina y tiene mucho parecido al empaque de la pestañina anterior que es esta que yo también les hice ya reseña acá en el canal. Si ustedes no lo han visto se los voy a dejar por acá en la descripción para que pasen y se vean las reseñas de esta pestañina en específico. Pero en cuanto al empaque tienen mucha similitud en cuanto a que son así barrigoncitas. En este caso este empaque es completamente negro en la parte de abajo y es de un material como mate y en la parte de la tapita sí tiene este tono metalizado que es el mismo tono de los labiales, de los nuevos labiales Pure Color que son los labiales en barra que yo también les he mostrado mucho. No recuerdo si por acá en YouTube pero sí en Instagram. Cada rato se los muestro en mis historias. Entonces el empaque personalmente me parece que está muy bonito y este tono lo hace digamos que muy elegante. Aquí leyendo lo que dice el empaque dice máscara de pestañas Natural Pure Volumen 4D. Dice pestañas más largas, más densas, más fuertes, más nutridas. Tiene un loguito de que es libre de crueldad y por la parte posterior dice que contiene biotina, extracto de camellia, provitamina B5 y que es a prueba de agua y pues está elaborado por laboratorios Rombar. Entonces eso específicamente es lo que dice en el empaquecito y también dice que contiene 10 gramos. Este es el aplicador de la pestañina, es un aplicador de silicona y tiene esta forma particular. No es demasiado grueso, tampoco demasiado delgado, digamos que está ahí en el intermedio y en la punta tiene estos pelitos hacia arriba que siento que son muy chéveres para llegar digamos a aplicar la pestañina en la parte exterior que a veces se nos complica un poco y también en la parte interior del ojo, en esta parte del lagrimal. También la utilizo para aplicar la pestañina en la parte de abajo y siento que se facilita, siento que es chévere. Y en ocasiones lo que hago también es después de aplicar mis dos capas de pestañina coloco este aplicador de esta manera, a ver, vamos a mostrar. Empiezo a empujar las pestañas desde la raíz con esta puntica. Entonces siento que esto como que le da otro poquito, o sea es como una ayudita extra para que las pestañas queden un poquito más levantadas. Entonces esto es lo que hago en las pestañas de arriba, las empujo un poquito con esta puntica. Siento que tiene un olor normal a pestañina, no me huele a algo particular que yo diga no, pues es que huele a tal cosa, huele a aceite, no, siento que huele a pestañina normal y es un olor que pues obviamente se siente al momento de que se está aplicando y ya más nada. El precio se los tengo que quedar debiendo porque estuve mirando, revisando Instagram, Facebook y la página de Raquel y no encontré ninguna publicación y tampoco el precio de esta pestañina. Puede que esté allí y yo no la haya visto pero no sé, no me di cuenta, no. No, estuve revisando y no lo vi, mis ojos no lo vieron. Entonces les quedo debiendo el precio. Supongo que tiene el mismo valor de esta pestañina, discúlpenme por favor tanto ruido. Y es que suena durísimo. Siempre que voy a grabar, o sea no sé, es que durante todo el año están construyendo alrededor y aquí en esta pieza se escucha muchísimo el ruido que hacen en todas partes. Perdónenme por favor, tanto ruido, tanto alboroto. Entonces como les decía supongo que esta pestañina debe tener el mismo precio de esta que esta si mal no recuerdo cuesta $13,500. Y saben que los productos de Cosméticos Raquel se consiguen súper fácil en distribuidoras de belleza. Creo que ya se consigue, no estoy muy segura, pero este, bueno es la pestañina que está súper reciente pero seguramente ya se consigue en distribuidoras de belleza. Ahora en cuanto a la aplicación, siento que es una pestañina que se deja aplicar muy fácil porque podemos peinarla, peinar, o sea peinar nuestras pestañas y peinarlas y ella no se seca, se deja trabajar súper bien, se deja aplicar súper bien. No es de esas pestañinas que se secan y de pronto estamos peinándolas y eso se forma un pegote ahí, quedan todas apelmazadas las pestañas y no las podemos, o sea no les podemos dar forma. No, esta pestañina de verdad se deja trabajar súper bien. Bien, además siento, bueno ahí ustedes pueden notar la diferencia de un ojo y otro como se ve, o sea el cambio es total y siento que tiene una fórmula bastante liviana. Si ustedes tienen las pestañas láseas y obligatoriamente les toca estárselas encrespando creo que esta pestañina les podría funcionar súper bien porque al ser tan liviana no va a bajar el rizo. Yo no me las encrespo, pero sí siento que me las, o sea así como me quedan al momento de la aplicación de esa manera me quedan durante todo el día. Ahí voy a aplicar una segunda capa, pueden estar viendo que estoy aplicando una segunda capa y siento que con esa segunda capa quedan aún más paraditas, se ven con más volumen, se ven más espesas entonces en ese punto sí siento que cumple a la perfección lo que dice el empaque. Quise hacer esto y es mostrarles la comparación de estas dos pestañinas y el efecto que tienen en los ojos. Entonces, como les dije, esta es la pestañina anterior que yo también les hice reseña acá en el canal y que ya les dije que se las dejaba en la descripción y pues esta que es la nueva, que es de la que les estoy hablando hoy. Entonces, en el ojo derecho apliqué esta, dos capas y en el ojo izquierdo ahí pueden ver que estoy aplicando también una capa o en dos capas estoy aplicando también. Obviamente son pestañinas completamente diferentes, aunque las dos dicen que son para dar volumen y el aplicador es también muy diferente. Juzguen ustedes por lo que vean, déjenme saber en los comentarios qué les parece si tienen el mismo efecto porque a mí me parece que tienen el mismo efecto y me parece que dejan las pestañas de la misma manera. No sé, o sea, puede que yo esté loca, pero yo siento que las deja de la misma forma. Es más, aquí me estoy mirando nuevamente, analizándome toda la cuestión y yo siento que se ven iguales, o sea, no hay ninguna diferencia y sí, se ven de la misma manera. Y siento también que, o sea, el desgaste que tienen durante el día es igual. O sea, quedan súper paraditas, quedan igual, no se, digamos que no se cae el rizo, quedan de la misma manera. Yo siento que estas dos pestañinas tienen el mismo efecto, aunque tienen aplicadores diferentes. Al menos en mí, porque ustedes saben que la experiencia con un producto puede variar dependiendo de la persona por qué. Y las pestañas, porque es que las pestañas yo siento que es un tema bastante complicado y todas tenemos pestañas diferentes y necesidades diferentes. Pero yo quise mostrarles y ponerles como a prueba, compararles estas dos pestañinas y cómo me quedan a mí. Entonces juzguen ustedes, díganme qué les parece, si se ven iguales o si ustedes sí notan una diferencia y una sí se ve con más volumen o se ven más largas, bueno, en fin, quiero leer todos sus comentarios. En cuanto a la duración, sí siento que tiene muy buena duración, sí es una pestañina a prueba de agua. Con el pasar de las horas ella no se bate, o sea, no se derrite en la parte de abajo, no se, no caen grumitos. Aquí que a veces algunas pestañinas sí tienden a soltar algunos punticos de producto para nada. El rizo queda todo el tiempo así. Entonces me parece que sí tiene una muy buena duración. Bueno, siento que sí cumple lo que promete, lo que dice en el empaque, que dice pestañas más largas, más densas, bueno, más fuertes y más nutridas por los ingredientes, pero sí siento que da volumen y las alarga. Lo único es que para mí se parece mucho el efecto o las deja igual que la pestañina anterior, como ya les conté. Algo que acabo de darme cuenta y que no había visto en el empaque, no sé por qué, de pronto porque está en otro tono, pero aquí dice más efecto con punta redondeada, también lo dice aquí en el empaque, sino que está en letra verde y yo pensé que era como unos números, entonces no sé si les pasa que a veces ustedes no se dan cuenta de cosas que están ahí en frente de ustedes. Pero bueno, al momento de retirarla también es muy fácil de retirar, pero con aceitico. Obviamente es una pestañina a prueba de agua que con agua micelar, no lo intenté, puede que salga con agua micelar, pero seguramente hay que batallar mucho para retirarla y eso para mí es, digamos que hacerle como mal trabajo a las pestañas y para mí es más fácil de una vez ir con el aceitico y de todas maneras con aceitico sale muy fácil, o sea, no hay que batallar demasiado y refregar mucho para que se retire, pero obviamente sí toca con un aceitico. Si ustedes se le miden con agua micelar y les gusta refregar y demorarse desmaquillándose, pues bueno, pueden intentarlo con agua micelar, pero con aceite vamos a la pija. En conclusión, me parece que es una muy buena pestañina, me gustó, lo único es que en mí es igual el efecto al de la pestañina anterior, como ya les dije. Entonces déjenme saber en los comentarios qué les parece, si ustedes ya la han utilizado, qué tal fue su experiencia con ella. Bueno, todo lo que me quieran decir en los comentarios voy a estar ahí súper pendiente leyéndoles y también respondiéndoles. Entonces espero que les haya gustado mucho este video y bueno, recuerden que en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales y los videos que les comenté para que pasen a vérselos. Y pues no siendo más, les mando un fuerte abrazo, un beso bien gigante y nos vemos en un próximo video.